Hola, buenos días a todos. Soy Sergio Marcos, director de formación de Fotocast Academy. Seguro que muchos me conocéis. Os quiero dar la bienvenida a este webinar en el que vamos a hablar en torno a la mejora de la calidad de vuestros anuncios a nivel online, sobre todo. Uno de los aspectos que más interés suscita normalmente en todas las formaciones que impartimos desde Fotocast Academy es el tema, lógicamente, de las fotografías. Este curso o este webinar lo que pretende es daros algunos tips, algunos consejos de mejora a nivel fotográfico, pues, para precisamente eso, para mejorar la calidad de vuestros anuncios. Para ello, pues, tenemos hoy con nosotros a Bernat, que va a ser la persona que os dé el curso, el webinar. Él es, bueno, realmente viene de Noruega. O sea, creo que es algo. Casi noruega. Es prácticamente noruego. Es importante, entonces, es interesante que esté hoy aquí con nosotros. Creo que, bueno, pues, muchísimas gracias, Bernat. A vosotros. Él trabaja, pues, en Inviso y, además, colabora con nosotros en Fotocasa en un nuevo proyecto que hemos lanzado, que es Fotoservice. Actualmente lo ofrecemos en Barcelona y en Madrid y es un servicio, pues, de mejora de la calidad de las fotografías que vosotros usáis. Entonces, Bernat os ampliará un poquito más luego la información. Pero, dicho esto, yo creo que podemos empezar. Si te parece, Bernat. Yo siempre hablo mucho. La gente ya me conoce. Ya saben que tengo cuerda para hablar de aquí a mayo del 2020. Entonces, es mejor que me calle yo, que el experto hoy eres tú. Y, por lo tanto, pues, os dejo con él. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver. Un momento. Aquí buscamos la pequeña presentación que he preparado. Bueno, mientras buscamos la presentación, comentaros simplemente que el webinar está programado alrededor de los 40 minutos. Bernat hará su explicación y, al final, abriremos una rueda de preguntas. Intentaremos contestarlas todas. Yo intentaré agilizar al máximo el proceso. Esperemos que no se quede ninguna fuera. Pero luego os daré nuestros datos de contacto por si cualquier cosa no quedara en el tinte. ¿De acuerdo? Pues, doy vas a Bernat. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como os ha contado mi compañero, llevo 10 años viviendo en Noruega, trabajando como fotógrafo y como fotógrafo inmobiliario o para el sector inmobiliario los últimos 4 años. Entonces, ahora voy, viajo mucho, voy aquí a Noruega, Noruega aquí, ayudando a los compañeros de Fotocasa en este proyecto. Y la verdad es que es muy interesante. Aquí el mercado está cambiando y muy rápidamente. Y por eso queríamos también estar aquí. Yo trabajo para Inviso. Inviso es una empresa dedicada al marketing para el mercado inmobiliario que es la más grande de Noruega. Tiene alrededor de unos 40.000 encargos fotográficos al año. Esto significa un tráfico de 2 millones de fotografías cada año. Son muchas, ¿eh? Son muchas fotografías. Pero es un mercado de 5 millones de habitantes. Entonces, potencialmente, España podríamos tener muchas más fotos. Vamos a ver cómo va. Tenemos otra cosa que es muy interesante. Tenemos más de 140 fotógrafos distribuidos en todo el territorio de Noruega. Entonces, ahora mismo tenemos en Barcelona, tenemos Barcelona y alrededor de los cubiertos y Madrid y alrededor de los cubiertos también para ofrecer este servicio, el Fotoservice. Pero, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle de lo que será el webinar y esto es un poco de lo que vamos a hablar durante esta hora que voy a estar aquí hablando a vosotros. Vamos a hablar un poco del mercado, un poco de cómo deberíamos presentar el anuncio. Entraremos en el concepto de storytelling que os lo voy a desarrollar más adelante y vamos a hablar de la fotografía en sí, de qué es lo que hace una buena fotografía o qué es lo que, cómo una buena fotografía debería de ser. Bueno. Así pues, en los últimos años el mercado inmobiliario ha cambiado mucho, de hecho, está en constante evolución y por eso hay que adaptarnos a este. El consumo de información hoy en día es tan elevado que la mayoría de este consumo de información que tenemos es totalmente banal y es aquí en esta jungla de información donde tenemos que destacar entre todos los otros. Nuestra información tiene que ser la mejor, tiene que ser la más llamativa, la más atractiva, la más interesante para que los consumidores, se fijen en nosotros, se fijen en el producto que queremos vender. Y esto pasa en el mercado inmobiliario, pero pasa en muchos otros mercados también. Entonces, de esta manera tenemos que intentar hacerlo mejor que nuestro vecino o que nuestra agencia vecina y si puede ser más rápido. De no ser así, el propio mercado se va a encargar de ir a enterrarnos poco a poco. Desde mi punto de vista, que es el del fotógrafo, pero, bueno, llevo muchos años en este mundo, es el riesgo de intentar hacerlo mejor, creo que se debería de correr. Es importante. Porque los resultados que vamos a tener a corto plazo van a ser muy tranquiles. Ya los tiempos en que esperábamos al domingo por la mañana, la tranquilidad de levantarnos, desayunar, leer el periódico, ir a la página de clasificados para buscar a la casa de nuestros sueños, esto ha quedado totalmente obsoleto. Hoy en día queremos la información aquí y ahora. Y en el periódico normalmente no será la más eficiente. Nos puede servir como complemento a nuestro marketing, cada vez hacemos el anuncio, pero desde mi punto de vista nunca debería ser el punto fuerte de nuestro marketing. Los periódicos, los diarios, en papel, han quedado totalmente desplazados. Como decíamos ahora, lo queremos aquí y ahora. Consumimos esta información en todas partes, en el lavabo, en la cama, en el tren, en el autobús, en todos los sitios. Y es donde nuestro anuncio tiene que estar presente. Consecuentemente, lo que va a hacer nuestro anuncio es crearnos a nosotros como marca, que nos va a dar de alguna manera un poco más de prestigio. Y no vale ser uno más. Si somos uno más de todos los que hay, pasaremos desprestidios. Y es un lujo que yo creo que no os podéis permitir. No importa si la propiedad que queremos vender es más o menos cara, está mejor o mejor situada, es más o menos moderna. Lo que importa es que la podamos vender al mayor precio y lo antes posible. Y para eso hay que sacarle el máximo provecho a nuestro anuncio. En el que las fotos van a ser el elemento clave para presentarlo de una mejor manera. Lo que van a hacer las fotos es atraer la atención de posibles compradores. Y estas buenas fotos, acompañadas de un marketing adecuado, lo que va a hacer es que tengamos más clics, más visitas y, consecuentemente, seguramente, llamaremos la atención a más posibles compradores. Este gráfico representa un poco el cambio de rol que ha habido en Noruega en los últimos 15 años. Vemos que los consumidores o los vendedores de pisos se gastaban un 20% en el contenido de los anuncios y un 80% en la distribución de este anuncio. Todo esto ha cambiado y ahora es al revés. La gente está más interesada en gastarse un 80% en lo que será el contenido de anuncio y un 20% en su distribución. ¿Esto por qué es? Pues porque anunciarlo es mucho más barato. Lo que nos cuesta hacer un anuncio en Google o en Instagram o en las redes sociales es mucho más barato que lo que nos costaba hace 15 años publicarlo en un periódico, en papel. Y con otra ventaja, que podemos esparcir esta información mucho más rápido y de una manera mucho más adecuada. Esto fue a favor nuestro y a favor vuestro. Como más contenido de nuestro anuncio, más atractivo va a ser y más atención va a crear su hotel. Y otra vez con lo mismo. Se van a crear más clics, más visitas y seguramente de ahí va a salir el posible contrato. Bueno, aquí vemos, vamos a dar un repaso a cómo deberíamos presentar el anuncio y más adelante entraremos en profundidad en algunos de los aspectos que aquí comentamos. Podemos ver aquí tres ejemplos de cómo presentar o de cómo sacar nuestro anuncio al mercado. Bueno, los pequeños son dos anuncios de Facebook y después otro en el portal de Fotocasa. Para empezar, deberíamos pensar en el anuncio de una manera global. Es un error colocar todas las fotos como si de una baraja de cartas se tratara. Las fotos deberían seguir un orden y transmitir toda la información que queremos sobre el inmueble. Y es importante conocer esta información antes de tomar las fotos y no al revés. Esto nos ayudará a crear la historia que queremos que el anuncio transmita y de una forma más eficiente. Con el anuncio lo que pretendemos o lo que creo que deberíamos pretender es crear un impacto en el mismo momento en que el espectador ve por primera vez este anuncio. Esto va a aumentar la atención sobre la vivienda que queremos vender y va a hacer que el buscador de piso o de casa se interese más por esta propiedad en concreto. Yo recomiendo buscar la mejor foto, la más impactante, la que cree más emociones y haz que abra el anuncio en los distintos portales en los que tú publiques o en Facebook o en Instagram. La foto más impactante es la que va a hacer, la que va a llamar la atención al posible comprador. Esta foto es una foto exterior hecha en Noruega. Ahí no hay problemas con las fotos exteriores. Por lo que he estado viendo aquí en el mercado inmobiliario aquí en España, algunos de vosotros os da un poco de reticencia a hacer fotos exteriores. Pero, bueno, si no queréis, si no podéis hacer fotos exteriores, buscar la foto que impacte más del inmueble y ponerla que sirva de gancho para que el posible comprador siga viendo el anuncio. Storytelling. Esto es un concepto que vamos a desarrollar un poco más adelante, pero, bueno, en definitiva es intentar contar una historia que haga que la atención del espectador continúe y aumente. Para hacer esto hay que intentar buscar un balance entre fotografías full space, que serían las fotografías, para decirlo de una forma fácil, las fotografías apaisadas o horizontales y con el objetivo gran angular más abierto. Y las close-ups serían fotografía más de interior, más de ir al detalle, más de, para crear esta sensación agradable, ¿no? De emociones. Esta es la historia, y esta es la historia lo que hará que el posible comprador se interese aún más por el anuncio y la propiedad en sí. Queremos buscar la complicidad entre casa, comprador. Si no existe, no habrá venta. A todos nos ha pasado que cuando estamos, bueno, los que hemos comprado una casa o un piso, nos tenemos que imaginar a nosotros mismos viviendo en esa propiedad. Si no te imaginas tú mismo viviendo ahí, es que algo falla. No te ha creado esta emoción para que tú te imagines viendo ahí. Entonces, seguramente no vas a acabar comprando esta propiedad. Quiero diferenciar también un poco entre, o deberíamos diferenciar entre fotos separadas y fotos conectadas. Las fotos separadas son fotos tomadas en una estancia, una estancia de la propiedad por sí solas. Nos muestran esta estancia y ya está. Aquí podemos ver las proporciones, la luz, los detalles solamente de esta estancia, pero nunca nos van a dar más información sobre el resto de la propiedad. A diferencia, las fotos conectadas son, como podéis ver en las fotos de la parte inferior, son fotos tomadas en las que se aprecian dos o más estancias a la mesa. De este modo, las proporciones, la luz, las distancias, aparte de la estancia principal de la que estamos fotografiando, podemos hacernos una imagen de cómo es esta vivienda, cómo va siguiendo, qué habitaciones tiene al lado de la pared, dónde está el baño, dónde está la cocina. Podemos ir imaginándonos, nos vamos haciendo un mapa mental de cómo está distribuida esta vivienda. Entonces, aquí hay que intentar hacer un balance de esto. Enseñar una estancia por sí sola, pero quizá también enseñar qué hay al lado de esta estancia. Si, por ejemplo, en la parte inferior izquierda podemos ver, el comedor lo sale a estar, pero vemos que a la izquierda, a la derecha, tiene la cocina y a la derecha hay un pasillo y lo que se intuye una habitación o un armario. ¿De acuerdo? Nos podemos ir imaginando poco a poco lo que va subiendo. Es muy interesante también la foto del margen superior derecho, que solo con el detalle de incluir el marco de la ventana, estamos viendo que desde seguramente el comedor o la cocina, lo que sea, estamos viendo lo que tenemos alrededor de este mueble. Podemos ver aquí un café o una tienda donde nos podemos imaginar qué tipo de actividad hay alrededor nuestro. Muy interesante intentar conectar las fotografías. Vamos a continuar destifrando un poco de conceptos que creo que son importantes para que tengáis una idea de cómo hacer vuestro anuncio. Las fotos las podemos pensar de una manera global, son fotos dirigidas a todo el público sin la motivación de atraer a un tipo de compradores especial. En cambio, cuando tenemos unas fotos con más targeting, tenemos la intención de atraer a un grupo de compradores específico. Por ejemplo, en la foto del baño, esto es un baño y es un baño como cualquier otro. No tiene la intención de atraer a nadie en concreto porque este baño no lo podíamos encontrar en muchas casas. En cambio, en la fotografía del comedor y con las ventanas, ya estamos viendo, aparte de que tenemos una vista espectacular, estamos viendo que hay un muelle deportivo y que seguramente desde aquí puedes atracar tu barco, tu yate o lo que sea. Y ya con esto ya que estamos buscando otro tipo de público, otro tipo de posibles compradores. Estamos ofreciendo o les estamos enseñando que aparte de la casa que será, completará sus necesidades, aparte ya estamos diciendo que está al lado del mar, seguramente tendrá playa y un muelle donde podrá atracar su barco o su yate o lo que sea. Entonces, hay que intentar ir a targeting para buscar a los clientes que nosotros creemos que van a comprar la casa o la vivienda. Bueno, para concluir un poco este primer apartado, diríamos que el mercado ha cambiado durante, ha cambiado mucho durante los últimos años y esta dinámica, y también ha cambiado la dinámica de cómo vender y comprar las casas, ¿no? Y, por lo tanto, la forma de ver los anuncios. Hay que adaptarse a todo esto, hay que adaptarse a los tiempos, a la tecnología y mostrar nuestros anuncios de la mejor manera posible. Entonces, diríamos que lo que antes eran fotos sueltas y sin coherencia, ahora es un contenido en su totalidad. Entendemos las necesidades de cada vivienda por separado. Cada vivienda es distinta, cada vivienda merece un trato distinto a las otras. Y, entonces, el storytelling, esta historia que queremos contar es muy importante. La tenemos que hacer, antes de hacer las fotos, de poner el anuncio, tenemos que tener claro esta idea, la storytelling que le queremos contar a nuestros posibles compradores. Y el targeting, buscamos que la comunicación de este anuncio ya no sea tan global. Tiene que ser una comunicación más precisa. Tenemos que ir a buscar al tipo de, o al grupo de clientes o de posibles compradores que nosotros creemos que van a comprar la casa o que queremos que van a comprar la casa. Bueno, entramos ya en el storytelling. ¿Qué significa esto de storytelling? Bueno, literalmente significa contar una historia. Y como definición en el ámbito fotográfico, podríamos decir que es una imagen, una serie de imágenes impactantes emocionalmente que buscan narrar una historia de la realidad. Bien, para mí lo más importante es despertar un sentimiento. Algo que haga que el espectador se implique en la historia y que continúe interesándose por el resto de la emoción. Para vuestro fin, que es vender la casa, queremos que este espectador o que el buscador de piso se imagine la casa, se haga su propia realidad a través de la realidad que vosotros, como agentes emularios, le estáis contando. Ya sea a través de las fotos o del vídeo o de lo que tengáis pensado para esa vivienda en concreto. Si este posible comprador se implica, esto hará que seguramente quiera ir a la visita en persona. Con lo que, si en la visita ya lo podéis rematar, por así decirlo, pues ya tendréis otro posible comprador. Y pensar, ¿y si fueran 10 las personas que se implican emocionalmente y quieren ver la propiedad en vivo? Pues no es absurdo pensar que de aquí, de que de este anuncio que habéis construido vosotros vaya a salir el posible comprador o que se crea una puja entre 2 o 3 y haga que el precio aumente. En definitiva, cuando estamos pensando en hacer las fotos como fotógrafos inmobiliarios, tenemos que narrar la realidad que el agente inmobiliario quiere mostrar. Recordar que, aunque sea un tópico, una imagen vale más que mil palabras. Y esto es así. Y esto, el que tenga la mejor imagen será el que venderá más. Necesitamos un plan. Necesitamos una idea para contar una buena historia. Esto nos sirve para describir esta realidad que queremos contar. Sin este plan, vamos a mostrar solo una serie de imágenes en que la narración de la historia va a estar desordenada. Si es que la hay. Esta frase no es mía, pero la cito porque creo que es bastante interesante. Es de un fotoperiodista que hace fotodocumentales. Entonces dice, lo que tu mente no sabe, tus ojos no lo van a ver. Esto, ¿esto qué quiere decir? Pues que sin una idea de lo que tú quieres fotografiar, cuando estés delante, con la cámara, aunque si no tienes esta idea, no lo vas a poder fotografiar. Entonces es muy importante que sepamos, tengamos un plan de cómo vamos a mostrar la vivienda. Y en qué sentido la vamos a mostrar. Y en qué orden vamos a mostrar las fotos. Si sabemos en qué orden vamos a mostrar las fotos, nos va a ser más fácil hacer un orden a la hora de tomar las fotos. Va a seguir toda una coherencia, va a tener una coherencia que, de hecho, el anuncio va a transmitir esta coherencia, que es lo importante. No siempre es así, ¿eh? A veces no somos capaces de tomar las fotos en el orden en que queremos que la historia discurra. Pero con este plan que ya tenemos formado, podremos escoger luego y editar las fotografías a la manera que nosotros, que esta idea, este plan que teníamos, nos sugiere. Y será mucho más eficiente. Mensaje, historia, le podemos llamar como queramos. Lo más importante del storytelling es que tiene que ser coherente durante toda la serie de imágenes que presentamos en nuestro anuncio. Los espectadores de este tienen que ser conscientes de dónde está ocurriendo la acción durante toda la visualización del anuncio. Yo creo que es un error, por ejemplo, añadir una imagen que desentone con el resto, porque va a desconcertar en el espectador. Esto me refiero, por ejemplo, a una serie de imágenes que ha hecho un fotógrafo profesional y de repente aparece una imagen que el vendedor quería incluir sí o sí, pero que realmente técnicamente no es buena o es oscura. Esto va a hacer que pierda la coherencia. Este anuncio, de repente, son fotos que están muy bien y de repente dos, tres fotos que pierde toda la coherencia en el anuncio. Esto, aparte de que va a hacer que el espectador crea que no es adecuado, nos va a afectar a nosotros también como marca. O a vosotros, en este caso, como marca. Vosotros queréis tener una marca que esta marca venda estas viviendas. Pues si las fotos no corresponden con la idea que vosotros queréis de esta marca, pues va a hacer esta incoherencia. Un ejemplo que he visto mucho aquí es que de repente se incluyen imágenes turísticas. Y no entiendo muy bien el por qué. ¿Es para rellenar anuncio? ¿Es para los turistas? ¿Para qué? ¿O para quién? Y nos tendríamos que preguntar cuando trazamos el plan, este plan que queremos, ¿a quién va a dirigir nuestro anuncio, las fotos? ¿Qué quiero transmitir? ¿Y cómo lo quiero transmitir? Recordad que el plan tiene que ser lo más importante a la hora de pensar vuestro anuncio. El fotógrafo, podríamos decir que es la clave en todo ese proceso. Ya seáis vosotros quien toma las fotos o sea un fotógrafo personal, la persona que toma las fotos tiene que ser el eslabón más fuerte de la cadena. El anuncio que vais a sacar se va a basar o se debería de basar en las fotografías. Las imágenes de la propiedad que queremos vender debería ser lo más importante de vuestro anuncio. Si no se basan las fotos es que algo va mal, algo falla. Y me cuesta, desde mi punto de vista de fotógrafo, como decíamos antes que una imagen vale más que mil palabras, me cuesta entender mucho cómo un anuncio no se puede basar en las fotografías. Y cómo, como vemos en nuestro portal y en tantos otros, anuncios sin fotos. O con dos o tres fotos y mal hechas. Esto hay que, desde, yo creo vaya que hay que cambiar el chip, hay que, las fotos son lo más importante. Y esto está pasando, ya está pasando Noruega, estamos en los países escandinavos sobre todo, pero también aquí en España, en Francia, en Italia, todo eso está cambiando y muy rápido. Y las fotografías empiezan a ser lo más importante. En mi caso, en lo que tengo yo más experiencia, que es el mercado en Noruega, ningún agente inmobiliario se plantea vender un inmueble sin fotografía profesional. Es inaceptable. Entonces, bueno, los que lo intentan, de no hacer fotografías o hacerlas con el teléfono, pues, de hecho, les cuesta mucho vender. Es así de crudo y así de fácil. Bueno, aquí os puedo, os muestro un pequeño vídeo de un compañero nuestro. Cuando va a hacer un encargo, ¿cómo lo hace? Bueno, intentamos hacerlo de la manera más eficiente posible. Y molestar lo mínimo posible al agente inmobiliario y al propietario. De hecho, la efectividad es una o debería ser una de nuestras principales armas. Bueno, y esto, el agente inmobiliario, que sois vosotros. Aparte de todo el trabajo que tenéis que atender, encima también tenéis que pensar en redactar un plan para transmitir una idea a través de un mensaje esencialmente basado en la fotografía. Uf, esto suena muy complicado, ¿no? Bueno, la verdad es que cada propiedad necesita un plan y cada propiedad necesita que se cuente una historia. Y vosotros sois los guionistas. Solo vosotros, que en realidad tenéis la responsabilidad de ayudar a vender la vivienda a un determinado cliente, tenéis la necesidad y, bajo mi opinión, también la obligación de intentar hacerlo lo mejor y más efectivamente posible. Y sin este plan, esto puede que cogea. Y aquí podemos entrar en un debate de cuánta energía debemos gastar en promocionar una vivienda u otra. Esto es decisión vuestra y nadie os va a decir cómo lo queréis hacer. Y a menudo el mismo propietario os dará la respuesta. En definitiva, vosotros y el fotógrafo, si es que existe, tenéis que trabajar conjuntamente para crear esta historia e intentar transmitirla al público, a la gente que está buscando eso. Esto le va a dar un plus a vuestros anuncios y un plus a vuestra marca. Si no lo habéis probado nunca, os animo a que lo probéis y miréis qué resultados tenéis. Bueno, y el camino digital, el futuro, que de hecho es mañana. Esto sucede muy rápido y cada día hay nuevas tecnologías y nuevas formas de mirar anuncios. Eso significa que como agente de inmobiliarios, creo que, bueno, tenéis que contar las historias y no nos podemos quedar solo con las fotos. Hay que buscar complementos para nuestro anuncio que hagan. Hay que buscar nuevos recursos, nuevas maneras de hacer llegar nuestro mensaje a los espectadores del siglo XXI. Y esto significa, como hemos contado antes, que hay que hacer un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Ya no es tan caro publicar nuestros anuncios, yo creo que es más efectivo gastar un poco más de recursos en el contenido de este anuncio. Y esto, bueno, significa que vamos a buscar herramientas que nos permitan distribuir este anuncio en las distintas, sobre todo, distintas redes sociales y plataformas. Por ejemplo, el dron, el vídeo, el estilismo, son cosas que nos van a ayudar a presentar la vivienda de una mejor manera. Os puedo enseñar también un pequeño vídeo de cómo hacemos los vídeos en Inviso. Son, bueno, de hecho es el mismo fotógrafo que va a hacer las fotos, primero hace las fotos y luego, siguiendo la idea que vosotros la habéis transmitido como agentes inmobiliarios, va a hacer una serie de clips que van a hacer el trailer de una vivienda. Nada más que para crear más atención, más sobre este anuncio que estás mostrando. Y la verdad es que son muy efectivos. A ver si tengo... Eso es un vídeo que hicimos aquí en el sur de España. Y como veis, muestran cada estancia, pero muy pocos segundos. Es como un trailer, es un teaser de lo que, de la propiedad, lo que va a crear más intención, más interés. Van a clicar sobre el anuncio, van a mirar las fotos y con las fotos ya se van a hacer una idea más concreta de cómo es la vivienda. Estos vídeos, bueno, tienen sobre todo muy buena respuesta en las redes sociales. Son vídeos muy cortos, muy fáciles de enviar, muy fáciles de compartir y, bueno, nos van a servir mucho, sobre todo, Instagram, Facebook. Nos ayudan mucho a esparcir nuestros anuncios al público que nosotros queremos. Además, con Facebook ya tenemos herramientas que nos permiten hacer el targeting mucho más fino, afinar en el targeting que queremos. El homestaging, no sé si estáis familiarizados con el término homestaging, pero, bueno, no sería nada más que intentar estilizar la casa con los muebles, con los colores, con los objetos que el propietario ya dispone. La única cosa que intentamos hacer es redistribuirlos o sacar cosas para hacer la casa un poco más neutral y, a la vez, más atractiva para hacer las fotos. No siempre, cuando nosotros queremos la distribución en nuestro salón, por ejemplo, a nosotros nos puede parecer que es la distribución más cómoda, más práctica o más elegante, pero a la hora de enseñarlo en fotografías o en imágenes, no siempre es la más estética. Y, bueno, es intentar hacer, sacarle el mayor partido, la mayor estética a cada estancia de las propiedades que queremos vender. Gracias. 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 Bueno, mientras estabas viendo este anuncio, aprovechado para ver un poco de agua. Tenemos el dron, por ejemplo, la fotografía con dron. Yo pienso que se nos ha abierto a nosotros como fotógrafos un mundo de perspectiva que no teníamos hace 10 años. Y esto, para mí, que soy un gran fan del drone, es alucinante. Pero con el vídeo también podemos ver que nos puede ofrecer una realidad de la casa que igual con una foto estática o con una foto a nivel de suelo no nos permite. Bueno, esta diapositiva da un poco de miedo, pero bueno, es solamente para intentar explicaros que de hecho el fotógrafo ha muerto. Ahora somos storytellers. Intentamos crear historias o contar historias con todas las herramientas que vamos teniendo. Hoy en día cualquiera puede tomar, hacer fotos, hay cámaras dentro de los móviles, incluso cámaras muy buenas, que hacen muy buenas fotografías. Y la gente cada vez sabe más de tomar fotos. Por eso lo que nos va a diferenciar es el contar esta historia. Si sabemos contar una historia, queremos contar una historia, nos va a diferenciar la foto amateur de la fotografía profesional. Y esto es lo que nosotros llevamos en el coche, llevamos a la cámara de fotos, llevamos un medidor láser para hacer los floor planners o los croquis de las plantas de las casas. Llevamos nuestros raíles y nuestros objetivos para hacer vídeo. Llevamos un drone y a veces llevamos con nosotros un estilista que nos va a ayudar a hacer toda la sesión. Esto no es nada más que intentar ser creativo, contar historias, intentar comunicar de la mayor o de la mejor manera posible para el targeting específico que nosotros queremos o que vosotros queréis. Y que haga que nos impliquemos emocionalmente con la vivienda que estamos anunciando. Bueno, el targeting, para entrar un poco en detalle de lo que significa más el targeting, es saber a quién va dirigido nuestro anuncio. Y en qué portales vamos a distribuir estos anuncios. Entonces tenemos que pensar, perdón, tenemos que pensar qué relevancia y qué interés va a tener el anuncio para que este crea el efecto que queremos nosotros, el necesario para que eso consolide la venta de una vivienda. Bueno, y ahora vamos a entrar ya un poco en lo que es la fotografía en sí. Bueno, esto es un antes, esto es una fotografía cogida de nuestro portal y como podéis ver hay un poco de diferencia. Esa es la misma estancia, una ha hecho seguramente con una foto con un móvil y la otra ha hecho por uno de nuestros fotógrafos. Bueno, creo que la diferencia es bastante grande. Lo mismo aquí, foto del portal, la foto nuestra. ¿Por qué creéis que estas fotos, la diferencia es bastante grande? Yo, bajo mi opinión, la diferencia más importante que hay es en la luz. La luz nos va a determinar lo que queremos sacar de una vivienda en sí. La foto amateur va a tender a ser, normalmente va a tender a ser muy oscura, en cambio, la utilización de flash y distintas técnicas para juntar luz natural o luz ambiente y luz de flash nos va a hacer que la fotografía resulte mucho más atractiva. Y muchos me preguntaréis, ¿por qué pones esta fotografía de este piso? Que de hecho era un piso para remodelar, que lo mejor hubiese sido empezar de nuevo en esta casa. Pues la he puesto para que veáis que esta foto, o esta casa no tenía corriente eléctrico y que sin estas técnicas de fotografía más avanzada no hubiese sido posible sacar esta foto. Aquí es una foto hecha con luz natural y con flash. Tenemos que intentar entender la luz. Estos son ejemplos de fotógrafos que no entendieron las características de la luz de este mueble. Vemos que en casi todas el flash está muy acentuado y esto es una imagen que es un poco, es difícil, es complicada de observar por este flash tan intenso. Tenemos que intentar buscar una combinación entre la luz natural y el flash. Esto no quiere decir que en todas las fotos tenga que haber flash o que en todas las fotos tenga que haber luz natural. Hay cosas, hay a veces que por las circunstancias X del inmueble, de la luz del día, pues vamos a buscar una técnica o vamos a buscar otra. Aquí puedes ver dos imágenes, la izquierda con luz natural y la derecha con luz de flash, que bueno, que son las dos funcionan muy bien. Igual con la luz de flash nos resalta un poco más los colores y el contraste, pero con luz natural quizás un poco más placentera de mirar. Aquí otro ejemplo es más de lo mismo. Y esto también es un poco a gusto primero del fotógrafo y segundo de las necesidades de cada inmueble y forma parte también de vuestro plan, de vuestra historia que queréis contar. La composición también es muy importante. Aquí también es un something went wrong en la composición, que significa que el fotógrafo que hizo esta foto no entendió bien la composición. Son fotos que son muy poco informativas y que no nos aportan ningún tipo de detalle importante para nuestra vivienda. Y aquí, cuando componemos una fotografía, tenemos que decidir si hacemos las fotos en gran angular, abierto al máximo o fotos cerradas al rollo revista interior. Bajo mi punto de vista hay que hacer un balance, lo hemos comentado antes, pero hay que ir a hacer un balance de esto. Si hacemos 20 fotografías abiertas a 16 milímetros, será bastante aburrido. En cambio, si vamos cambiando, vamos haciendo zooms y vamos mostrando más detalles, texturas, colores de la casa, va a hacer que sea mucho más interesante y cree mucho más interés. Otro ejemplo que creo que funciona, de hecho, yo creo que estas dos fotografías funcionan muy bien juntas, una detrás de otra en la anunción. Nos muestran la cocina, sus dimensiones, la luz, las proporciones y la otra, la fotografía vertical, bueno, nos da un detalle de dónde podemos desayunar o dónde podemos trabajar. Y la composición, bueno, hay que intentar buscar líneas, buscar colores, texturas que nos hagan, que hagan que la foto ya sea interesante. Aparte, estas fotografías tienen que ser lo más, como estamos tratando de vender una propiedad, deberían de ser informativas, deberían informar de lo que es la casa en sí. El contraste y los colores son muy importantes también. Y con los colores me refiero a que deberíamos buscar colores neutros, colores que no hagan que la imagen quede distorsionada por uno de estos colores. Con la siguiente diapositiva creo que lo veréis bastante claro. Vemos aquí, hay colores muy estridentes que no pegan los unos con los otros y la vista se nos va en las toallas de color azul o en la combinación esta rosa-magenta-azul, que llama mucho la atención. Hay que intentar que las cosas sean neutras, que los colores no llaman la atención, básicamente. Esto nos lleva a la complejidad visual. Como más cosas tengan las fotografías o la imagen que vamos a mostrar, más difícil será fijarnos en las proporciones y características de la vivienda. Si veis aquí las cuatro fotografías podéis ver la diferencia. La vista se nos va, por ejemplo, en la cocina, hay un hard disk aquí, a la tostadora, un trapo de color verde. Bueno, hay muchas cosas que nos distraen de lo que realmente queremos ver, que es esta cocina súper guapa y súper moderna que hemos fotografiado. La complejidad visual también, bueno, tenemos que pensar dónde distribuimos estos objetos. En esta foto, de hecho, en la parte superior, es una foto que está muy bien, pero como vemos en el mapa de calor, la orquídea se lleva a toda la parte de la atención. Igual, desplazando la orquídea hasta el final de la encimera, podíamos, nuestra vista se hubiese desplazado a través de toda la imagen. En cambio, teniéndola aquí, encima de la, creo que es una lavadora, la vista, al momento que estamos viendo la foto, ya se nos va a la orquídea. En definitiva, bueno, crear sensaciones, contar historias, conectar espacios, es lo más importante de las fotos que queremos para nuestro anuncio. Y como conclusiones, bueno, como os he dicho antes, tenemos que intentar contar una historia y esta historia viene dada por el plan, el plan que nosotros nos hemos trazado antes de empezar a hacer las fotografías. Y que esto va a hacer que el comprador o los posibles compradores se fijen en este anuncio, se interesen, se motiven, se imaginen viendo en esa propiedad en concreto y soliciten más información, contacten con vosotros y ahí está vuestro trabajo rematado. Nosotros siempre decimos en Inviso que les dejamos la pelota de tenis al agente inmobiliario para que haga el matchball. Nosotros los ayudamos a vender la casa, a crear estas series de sensaciones que va a hacer que el posible comprador se interese por la casa y ahí es el trabajo del agente inmobiliario rematar y cerrar la venta. Y bueno, por mi parte, esto es lo que tenía pensado para hoy. A ver, creo que han entrado algunas preguntas. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido súper interesante, ¿verdad? Así que ahora nos queda un ratito, no mucho tiempo para las preguntas. Yo antes de leerles recordaros simplemente que si tenéis más interés sobre el proyecto, sobre el proyecto de Fotocasa, Fotoservice, estáis interesados en él, simplemente contactad con vuestro asesor en Fotocasa y él mismo os dará más información. Por otro lado, también comentaros que en www.fotocasaacademy.es pondremos a vuestra disposición esta presentación que ha hecho Bernat esta mañana para que podáis tenerla y consultarla siempre que lo necesitéis. Y de esta manera, pues miramos a ver si hay alguna consulta. Perfecto. Bueno, perdón, preguntaban antes, que muy bien, que realmente les está gustando mucho, gracias a todos. Gracias. Pero me preguntan, oye, eso está muy bien, y leo literalmente, en los casoplones noruegos, es decir, en el tipo de viviendas que hemos visto, que ya me gustaría para mí también, ¿verdad? Pero que qué pasa exactamente con un piso de 60 metros así, pues más sencillo, por decirlo de alguna manera, que es probablemente el estándar español. Bueno, hay que decir que en Noruega, normalmente, las viviendas, sobre todo los pisos, son muy pequeños, son 60, 50, 60, hay, hay, la cantidad de metros cuadrados no debería influir en nuestro anuncio. Entonces, lo más importante es hacer vuestro plan, el plan que queráis para vender vuestra vivienda, y intentar, sobre todo, arreglar la vivienda para presentarla de una mejor forma posible. Nosotros, o si queréis, os lo podemos mandar también, tenemos un checklist de todas las acciones que hay que hacer para, antes de tomar las fotos. Son cosas muy básicas, como, por ejemplo, sacar las fotografías personales, los trapos sucios que pueden haber en la cocina, o jabones, champús, cosas que llaman mucho la atención. Sería hacer un, no un homesteading, que es lo que hemos hablado antes, porque ten en cuenta que es lo que sale en muchas ocasiones. Aquí en España, el homesteading, normalmente, cuando hay una exclusiva de por medio, es algo que podemos plantearnos sin ningún tipo de problema. Pero, si hablamos de acuerdos con propietarios, a través de notas de encargo, sigue siendo igual de importante la despersonalización de las estancias a las que hoy les va a hablar. Es muy importante, es lo más importante, es lo más importante. Y esto es un trabajo conjunto entre propietario, agente mobiliario y fotógrafo. El agente mobiliario tiene o debería de intentar convencer a sus clientes para que arreglen despersonalizar esta casa, hacerlo lo más neutro posible. Para que, tanto a la hora de mostrar las fotografías o de tomar las fotografías, como de las visitas, la gente se puede, de alguna manera, primero, violentar por cosas X que pueden haber en una casa, por ejemplo. Sí, a la vez hablábamos de alguna bandera de un equipo deportivo. Banderas del Barça, banderas del Madrid, por ejemplo, hay clientes que esto no les gusta. Y seguramente el vendedor dirá, no, es que si este es del Barça, yo tampoco se lo vengo. O al revés. Y estamos aquí perdiendo una oportunidad para poder ver el equipo. Entonces, despersonalizar es lo más importante. Muy bien. Más preguntas. Rosa Alonso, gracias Rosa, nos pregunta, ¿qué tipo de cámara deben utilizar? ¿Tú qué recomiendas? Bueno, hay un montón de cámaras hoy en día. Más que la cámara, el objetivo. Un objetivo debería ser un objetivo gran angular. Gran angular. Fotografía arquitectónica o inmobiliaria sin gran angular no... No tiene sentido. Bueno, es muy difícil de hacer las fotos. Entonces, estamos hablando de 16 milímetros hacia arriba. Que hay que vigilar también porque cuando utilizamos el gran angular hay mucha distorsión en las imágenes. Entonces, hay que vigilar también un poco cuando utilizamos el gran angular. Perfecto. Pero Rosa, gran angular. Cristina Pino nos pregunta, desde hace poco tiempo me dedico a la fotografía de inmuebles, pero desgraciadamente los pisos que fotografío son pequeños y con poca luz. ¿Qué flash utilizas? ¿Uno de reportaje? Mira, yo utilizo flashes de zapata. De hecho, utilizo múltiples. Voy con 4 o 5 flashes en mi mochila. No siempre utilizo los 5 a la vez, pero 2, 3 siempre utilizo. Pero también hago un mix con luz natural. Vale, el mix con luz ambiente y de flash es lo que me va a dar esta sensación de más de naturalidad en las fotos. Perfecto. No es una pregunta, sino que es un comentario de Javier. Javier Rodicio nos pregunta, bueno, nos comenta. Oye, muchas veces, Bernad, las fotos profesionales desvirtúan la realidad. Agrandando las estancias, por ejemplo. Bueno, esto es una sensación que nos da cuando hacemos fotos con el gran angular. Es lo que decíamos de las proporciones, de las distorsiones que crea el gran angular. Si tenemos el gran angular muy abierto, lo que va a hacer que los objetos que están muy cerca del objetivo van a parecer enormes. Y en cambio, los que están lejos van a parecer muy pequeños. Esto nos va a dar una sensación de mucha profundidad. Que puede, de alguna manera, engañar al... No engañar, pero distraer a la realidad. Distorsionar un poco. Distorsionar la realidad. Entonces, hay que migrar mucho con el uso de este gran angular. Y acabo entiendo que es práctica, práctica y práctica. Es práctica, práctica y práctica. Y también, cada vez nos iremos acostumbrando más a la sensación de ver fotos profesionales que cambian la perspectiva. Un poco de educación visual en este aspecto, probablemente. Cristina Pino nos pregunta, o nos comenta, el storytelling se hace anteriormente a las fotografías, pero el mismo día. Antes de la toma fotográfica, ¿hacéis una visita para visualizar el inmueble? Interesante. Sí, como fotógrafos en sí, o sea, a la hora de tomar la foto, no, no hacemos una visita al diseñante. Si vamos con homesteading, esto debería ser mucho, no mucho antes, pero una semana, unos días antes de la toma de fotografías, para poder adaptar la vivienda, adecuarla y entonces que cuando el fotógrafo vaya, que la casa ya esté lista, ya puedan, las fotos puedan ser tomadas. Porque todo el mismo día sería, bueno, pues, es difícil. Pero lo que sí que hace el fotógrafo es a través de las directrices que vosotros como agentes inmobiliarios le habéis dado, pues, me interesa que salga el paisaje o los atrededores, bla, 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 lo que sea, el fotógrafo, como es creativo, intentamos contarle esta historia que vosotros queréis de la mejor manera posible. Muy bien. Y, en principio, pues, no hay más preguntas. Yo, personalmente, en verdad, me quedo con el tema del storytelling. A mí también me gusta mucho, ha suscitado varias preguntas. Yo que vengo de la rama de la comunicación y que el storytelling también forma parte muy importante del tema de la redacción, de todo lo que es el contacto emocional con la persona que va a leer un artículo o cualquier descripción, en este caso, de un inmueble. A mí también me interesa mucho el tema de cómo, lo que hablábamos antes, de organizar la fotografía para que no sea una fotografía o varias fotografías en sentido, de organizar una historia con un recorrido coherente que luego dé soporte a lo que sea la lectura de esa redacción, en este caso, de la descripción del anuncio y, de una forma u otra, facilitarle mentalmente la visualización global del anuncio a esta persona. Yo creo que, bueno, me sorprende el storytelling que se pueda contar algo con una fotografía, pero viéndolo así, creo que es clarísimo. Sí, normalmente las cosas sencillas son mucho más fáciles de asimilar, de entender, de imaginar. Pero estas cosas sencillas han tenido que ser pensadas antes. Y esto, exacto, esto va nos pasando los ámbitos, así como en la rama de la comunicación. Yo, en la rama de la comunicación, pero desde la parte de imagen, el escritor de libros, el periodista que cuenta una noticia, todo tiene una historia basada, o la historia está basada en una idea, en un plan que han tenido. Bueno, nos quedan tres minutos, nos han entrado dos preguntas. Yo con estas dos preguntas, si te parece, doy por finalizado, damos por finalizado el webinar, pero bueno, ya que han entrado y así no dejamos nada en el tintero. José Luis nos pregunta si tenéis datos sobre la rentabilidad de las fotografías. Es decir, ¿cómo afecta a la venta el hecho de tener fotos profesionales? Pues sí, muy fácil. Aumenta, y esto, esto es así, hay estudios, aumenta por tres los clics, el tráfico que vais a tener en vuestra canción. ¿Es así? Así de fácil. Así de sencillo. Por tres. Por tres. No está nada mal. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y la última pregunta de Elisenda Busquetsky nos comenta, con el móvil, un iPhone en concreto, ¿se puede añadir algún accesorio, filtro, objetivo, para mejorar las fotos? Bajo la opinión de profesional de fotografía que soy, con el móvil, para fotografía mobiliaria no lo podemos. Sí que existen algún tipo de objetivos y tal, pero bueno, es una cosa muy amateur. Es decir, en comparativa con una cámara profesional o semiproduccional. Un móvil no va a tener, no, no va a tener ni punto de comparación. Pues eso es todo. Agradeceros la asistencia. Ha sido una gran asistencia la de esta mañana, este webinar, que yo sabía que suscitaba muchísimo interés. Agradecerle a Bernat su conocimiento fotográfico, además, ha aplicado al sector que creo que es lo más interesante de todo. No sé cuándo vuelves a Noruega. Pues mira, acabo aquí, envío cuatro mails y me voy a coger a la tienda para Noruega otra vez. Pues que tengas muy buen viaje. Abrecate, que imagino que ahí ya era frío ya. Sí, ya el invierno ya empieza, ya aparece. Y a vosotros, pues nada, citaros en los próximos webinars. Recordad que estamos en www.fotocasaacademy.es y en Twitter en arroba fotocasaacademy con el hashtag fotocasaacademy. Nos vemos tanto online como físicamente en los cursos de formación de Fotocasaacademy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.